Hola Superrayos, ¿cómo están? Espero que muy bien Y pues bueno, el día de hoy, pues bueno, ya podrán ver un nuevo escenario para los videos Pues bueno, el día de hoy voy a hacer algo que siempre quise hacer La verdad, este, voy a hacer el tag de las películas Yo soy un gran fanático del cine y de las películas Me encanta ver películas, me encanta hacer películas Y me encanta ir al cine Vamos a hacer este tag de películas Y espero que no dure mucho Así que pues bueno, empecemos ¡Wiii! Género favorito Mi género favorito es la animación, la comedia y la acción Bueno, no es que vea tantas películas de acción Pero sí me encanta ver persecuciones de autos Porque, uff, me ponen la piel chinita Por ejemplo, Rápidos y Furiosos 9, Venom 2 Joyitas de películas Para verlas en el cine Bueno, sí, ha pasado así que Para los que la vieron en los cines Deberían haberla disfrutado ¿Película favorita? Mi película favorita pues es muy, muy, muy obvio Y es Emoji No, 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 esa basura, ¿no? Cars de Disney y Pixar Todos lo saben Cars es mi película favorita de todos los tiempos Bueno, no de todos los tiempos Porque, pues bueno Empezó a ser mi favorita desde 2014 Antes la odiaba, no me gustaban La verdad no sé por qué Lo raro es que cuando no me gustaba Cars Yo insistía que cuando veíamos un carrito que no teníamos De Cars Pues lo queríamos comprar Cars es una película que salió en el año que yo nací En 2006 y la verdad Me considero suertudo, la verdad Bueno, lo malo es que no la vi en el cine La ventaja es que mis papás sí la vieron en el cine Pero yo no Cars es una película muy bonita, muy padre Tristemente de las no muy buenas de Pixar Pero para mí es mi favorita Y todas las películas de Pixar me fascinan Bueno, son algo, algo Pero todas me gustan Todas las películas de Pixar me gustan mucho Escena favorita de esa película Mi escena favorita, pues bueno De Cars hay muchas Por ejemplo, no sé por qué de chiquito Me daba satisfacción esta escena La de El Rey Chocado La verdad no sé si era porque Ya quería tener el carrito Que bueno, eso era en 2013 Imagínense No iba a tener el carro en ese momento Después de casi nueve años Ya lo tengo Aquí está De hecho ya lo saben Así que pues La otra, pues Creo que sería la de La que todos los autos De la Copa Pistón Se chocan Muy divertida esa escena No sé por qué La ha considerado una de mis favoritas Pero, pero, pero Mi principal Mi escena favorita de Cars Es Bueno, es que hay muchas También la escena donde Mate Anda como loco ahí La luna Pero bueno Mi escena favorita Es la que Dog Hudson Está ahí corriendo En la tierra Es una escena que Muy padre A mí me encanta esa escena La verdad pues no sé por qué Pero me encanta La canción Los sonidos del auto De cómo corre No sé Se me hace muy padre esa escena Mi estudio favorito Pues bueno Este sí está difícil Bueno, no tanto Porque cuando me dicen ¿Cuál es tu estudio favorito? Pues es muy fácil decirlo Pero no es el único Porque tengo muchísimos estudios Que me gustan Pero La principal En la que me dicen Oye, ¿Cuál es tu estudio favorito? Rápidamente te digo Que Pixar Joya de estudio Director favorito Bueno, tengo dos El primero es Steven Spielberg No, no es que haya visto Todas sus películas Solo he visto El tiburón La joya de Volver al Futuro E.T., entre muchas más Quiero ver Ready Play Igual, no sé dónde Este, me gusta mucho este director Porque como que al verlo Me dan más ganas De hacer películas Porque Él tiene el mismo síndrome Que yo tengo Y de hecho muchos se preguntan Más bien en la escuela Todas las secundarias Que he estado Bueno, han sido dos Que me han preguntado bastante De qué es el síndrome De Asperger Y pues bueno Obviamente me ha costado trabajo Así que estuve pensando Hacer un video Explicando sobre ese síndrome Que tengo yo Y el segundo Que ese es mi favorito Que la verdad No sé por qué Lo estoy diciendo El segundo Es Lino Di Salvo La verdad No sé si lo conozcan Pero él trabajó En Disney Trabajó en Bolt En Chiquelilu Frozen Y pues bueno Entre otras más Él fue el director De Playmobil La película Una película Que a mí me gusta mucho Ya sé Sé que es una película Muy pero muy odiada Pero bueno No al nivel de emoji Pero odiada Ha sido un director Que cuando yo lo etiqueto En Instagram Así Él me comenta Que muy buena foto Entre otras cosas Y la verdad Eso se me hace muy bonito Que es de las únicas Es la única persona Con la palomita azul Que le da like A las fotos Que yo le etiqueto Muy bonito Y extrañamente En una mañana Yo me desperté Vi las notificaciones De Instagram Y encuentro con que El director De Lino Di Salvo Comentó Ja 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 A un meme Que había hecho Que no lo había etiquetado O sea Era como que No manches Estaba viendo mi perfil O como De seguro un fan Le diga Eh mira este video Que hizo Gerardo O algo así No sé Pero ya yendo al grano Es alguien que Le tengo mucho cariño Por eso Él es mi director favorito Del cine Actor y actriz favorito Pues bueno De actores Es muy difícil Porque tengo muchos Que me gustan No los considero Un favorito O alguien que diga Ah soy tu Bueno Bueno El caso es que No tengo un favorito Pero si tendría que elegir uno Sería Wow Owey Wilson Así es La voz de Ryan McQueen En inglés Que pues bueno También le dio voz A un pavo De una película Que nadie recuerda Pero la vi Cuando estaba chiquito En actriz Si está muy fácil Porque sería Angie Taylor A quien interpretó Amarla En Playmobil La película Ustedes la conocen Como la gambito De dama Que los nuevos mutantes Pero Debería de verla Como lo hizo En Playmobil Porque es la única Película animada Que Angie Taylor Le dio voz Bueno Ya próximamente Va a ser Mario Bros La película Como la pinza zapicha Entonces Para la mayoría Se va a ser la primera Pero para pocos Va a ser La segunda vez Que Angie Taylor Le da voz A un personaje animado Como voy Wilson Película animada Favorita Los Cars ¿Verdad? Pero Si no existiera Cars Obviamente sería Buscando a Nemo Porque Es una película Que me gusta muchísimo De hecho Fue la primera película Que vi de bebé Y tengo que ser sincero Y es que Algunos me van a Decir por qué Pero Me gusta ver Más Buscando a Nemo Que Cars Lo sé Me van a odiar O no sé Cuál será su opinión personal Pero En mi opinión personal Me gusta más Ver Buscando a Nemo Porque por ejemplo Esto lo platicé Con mi primo La voz de Jim Danger Y AXO Star En mis películas Platicado en un directo Que estábamos haciendo Buscando a Nemo Era la película Que me gustaba ver Más que Cars Porque O sea Un ejemplo Le dice Que si yo veía Un poste de Cars En Disney Plus Era como que Ah mira Cars O algo de Cars Era como que Ah mira Cars Que padre Pero si veo Algo de Buscando a Nemo Pues digo Ah que padre Y si la veo O sea no sé Pero Buscando a Nemo Es como que No me canso de verla No sé por qué Pero Pero ustedes saben Que mi preferida Va a ser Cars Pero la que me gusta ver Es más Buscando a Nemo La verdad no sé por qué Película que te ha hecho llorar Uy Unas muchísimas películas Que me han hecho llorar Pero La que más recuerdo Y la que más lloraba En el cine Porque lloré como 7 veces De hecho mi mamá Hasta trajo servilletas Y me las daba Era la película Live Action De Dumbo Así es Jamás volveré a ver Esa película En mi vida Porque me hizo llorar Y porque está mala Porque no aparece el ratón Y porque hay unos Sumzums de Dumbo Que mueran quemados Película que más amas Y todos odian Bueno ¿Cómo empiezo Carnalito? ¿Cómo empiezo? Eh bueno ¿Cómo? ¿Cómo les voy a explicar? La mayoría de las películas Que me gustan ver Tristemente son muy odiadas O odiadas O películas que Como dicen Innecesarias Pero a mi me gusta Y es como de Oye A mi me gusta esta película Y aquí dice Una lista De alguna de ellas Porque son muchísimas Puedo hacer las que recuerdo A ver ¿Dónde está? Playmobil la película A Era de Hielo 4 Car 2 Luca Río 2 Otel de Transilvania 2 No sé si Otel de Transilvania 2 Ha muy odiado O O Bueno El caso de Otel de Transilvania 2 Dory Red Son como niños 1 y 2 Buscando a Dory Turbo Los Pigüinos de Madagascar La vida secreta De tus mascotas 2 Y son las únicas Que recordé Eso No sé Tengo unos gustos Malos Películas que odias Y todos aman Uy Aquí si me van a afunar Señores Porque No me gusta Para nada Como de Trenar a tu dragón Ay me van a Ay me van a odiar Una disculpa Para aquellos fans De la saga Pero es que no A mi no No me gusta Porque si comparan Con Kufu Panda Madagascar Megamente Los Crudes Entre otras películas Que dan risa Super rayos Me siento un tonto Y es que En el ejemplo Que acabo de decir Se me olvidó Mencionar Shrek 1 y 2 Ay Gerardo Como de Trenar a tu dragón Cuando la vi No fue una película Que me haya dado risa O sea Si la 1 No me dio risa Por eso no vi Por esa razón No vi la 2 Ni vi la 3 En el cine Por eso no me gusta Como de Trenar a tu dragón Porque la verdad Yo no le veo nada chistoso No es una película Que de comedia De seguro Algunos van a decir Gerardo no todo es de comedia Entiéndelo Pero para mi Rayworks Es de comedia Así que Otra película Que si no me gusta Esta si la odio Que no se porque A la crítica Le gustó bastante Y a la audiencia También Que se me hizo como de Oye No quieres una menta O algo Ha sido La película De Poe Patron No se porque Pero Poe Patron Rebasó En crítica En buenas críticas A El Padrino O sea Como Como que Algo sobreexplotable Va Va Ok si Carse es una cosa Sobreexplotable Pero la amo Yo la amo Respeten gustos Pero bueno O sea Como es que Poe Patron Algo sobreexplotable Y aparte de eso Antes De esta película Lanzaron Billones de películas De Poe Patron Y en una de esas Que me sigo acordándome Es una tipolega De hielo 3 Que son estos perros Yendo con los dinosaurios Derrote al padrino No he visto el padrino No me gusta Pero Pero se me hace Algo ridículo Porque Es como que No se No se Y eso hizo Que vieran Más productos De Poe Patron En las jugueterías Y que van a hacer Una secuela Y que van a ver Más productos De Poe Patron Y es como El ciclo De su vez ¿Cuál película Saliste del cine? Bueno esta ha sido Una experiencia Muy chistosa Muy loca Y muy rara Y es que En la primera salida Que por primera vez Ya salí con amigos De hecho ahí lo desee Pingu 4 Ahí tengo la foto Cuando estábamos En la fila del cine Que por cierto Aquí les mando La foto De las dos fotos Que me tomé Ahí con mis amigos Un saludo Por si lo están viendo Esto en la escuela Porque Porque por cierto Una amiga mía Una de mis mejores amigas Me dijo En el cine Ahí Susurreando Que vieron Tres videos míos En la pantalla Del pizarrón De la clase Esto no es broma Yo me quedé como de ¿Cómo? ¿Cómo que me vieron Mi cara En el pizarrón? Y así Bueno ya Yendo ya al punto Pues bueno Fui a la plaza Y me encontré Con mis amigos De ay hola Que por fin nos conocemos Y pues bueno Fuimos al cine Quería ver Encanto Porque quería volver A ver una película De Disney en el cine Mientras ellos elegían Pues eligieron La de casa fantasmas Que bueno Compramos las palomitas Y todo eso Y pues Ya habíamos llegado tarde Pues bueno ¿Cómo lo explico? En la sala del cine Yo quería ver la película Yo ni sabía nada De casa fantasmas Solo vi la de Que unas mujeres Son protagonistas Y ya Es la única Película de casa fantasmas Que vi Y pues bueno Mis amigas Acá al lado Estaban con que Lanzando palomitas Ririéndose Pateando sillas No sé Estaban como que No ¿Qué están haciendo? No Y soy de esas que Les hartan A las personas Que hacen ruido Por ejemplo En la Minecraft Game Que atrás había unos niños De escolar primaria Que decía Lleva la chiva Estoy hermano Bueno ya Bueno mientras ellos Hacían lo suyo Acá al lado A la izquierda A mi mejor amiga Y a mi mejor amigo Estos dos Pues ya se iban a salir Porque iban a ir por ellos Y pues Pues yo Todo ahí Todo asustado Porque dije No manches Nos están callando Yo no quería que Me pasara algo Entonces era como que Chale No 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 Hubo una parte En la que Ya me quedé Como hielo Así como Así Ya Parado O sea Ya quieto Es que Una señora Adelante Adelante de nosotros Se volteó a ver A nuestras amigas Y hasta a mí Era como que Señora Yo no estoy Haciendo nada No 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 Después de Treinta segundos De mirada De Mirabel Casi es que Ahí estaba mirándonos Así Como treinta segundos No 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 Tanto Diez segundos Creo Si diez segundos Se voltea la señora A la pantalla Y le tira el dedo A una de mis mejores amigas Y que pues mi mejor amiga Se lo devuelve Pero Pero pues Ya la señora No lo vio ¿Verdad? Y así como de Ya vámonos Los amigos Que ya les mencioné Pues bueno Ya se iban ahí Pues ya los acompaño Veinte minutos En la sala del cine Y esto es algo muy raro Que no me haya No me haya pasado Porque yo amo el cine A mi me encantaría el cine Si me dicen Vamos al cine Y yo digo A huevo Vamos al cine Pero esta ha sido La única vez Que me salí del cine Y me quedé veinte minutos Y pues bueno Ya a la hora de salir al cine Fuimos a H&M Ya ellos dos Se tuvieron que ir Porque ya fueron por ellos Yo caminé En toda la plaza Me compré unas calcetines De calamardo navideños En H&M Después del cine Me compré estos calcetines Que solo los utilicé una vez Acá están La verdad no sé por qué Pero ya venía La época navideña Así que pues Los quería poner Había unos normales Y en lo navideño Pero quería algo navideño No verdad Pues para Estrenar algo En navidad No sé Ha sido una experiencia Muy loca Tuve mucha aventura Caminando en las tiendas En el miniso Que en la tienda del eco Que en las tiendas de ropa Entre otras cosas Y ahora ustedes Díganme si han tenido Una experiencia Algo similar así O aún más loca Que la mía Así que Díganme en los comentarios Y pues obviamente Yo se los leo ¿Cuál es tu película Glutipressor? Playmobil Si no entendieron ¿Cuál es tu gusto penoso? ¿Cuál es la película Que te da pena decir? Bueno yo Playmobil ¿En cuál película Te quedaste dormido? La verdad En ninguna película Me quedé dormido Y ni siquiera voy al baño En los cines Pero hubo una película Que casi me dormo Ya estaba cerrando los ojitos Porque era una película Muy aburrida Y esa era Maléfica 2 Dios santo Esa película Cómo me aburrió Dios mío Ni siquiera vi la 1 ¿Película que te decepcionó? Bueno Yo al ver las películas No me decepciona Porque las disfruto bastante Pero hubo una película Que yo la esperé Con ANSES en 2020 Y al final Tristemente Me decepcionó Aunque la estaba pensando Volver a verla Por algo que dije Estaría muy padre Volver a verla Porque el mensaje De la película Está bastante bonito Y pues bueno Dije La voy a ver de nuevo Le voy a darle otra oportunidad Y es Soul Para los críticos Es la mejor película de Pixar Pero a mí En lo personal Hace una película Que me decepcionó mucho Porque yo no sabía Que iba Que iba O sea yo creí que toda película Iban a tratar Sobre las almas O algo así Pero trató De que el cuerpo del gato Que el cuerpo de Joe Y así O sea que Bueno ya me entienden Y entonces fue una película Que dije ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Así lo van a resolver? ¿Así trata la historia? No, no, no De excepción Pero la voy a volver a ver Para la otra que la vea Me va a gustar Porque Pues es Pixar De hecho Hay algo muy raro Que me pasa Y es que Cada vez que veo El Deezer Tráiler de Soul No sé por qué Espero no sea el único Pero me da mucha nostalgia Y se me hace Muy bonito el tráiler Es que no sé por qué Pero el Deezer Tráiler de Soul Es de mis favoritos De Pixar Porque Lo que dice Joe Garner Es como Algo hermoso Algo bonito Que tienes que Escuchar y decir Ah Pues Pues sí es cierto Tienes razón Y aparte la música y todo Me da mucha nostalgia A 2019 Otra cosa Perdón por la interrupción Pero Es normal Que mi hermanito Y yo Nos de mucha risa Esta parte del tráiler O sea El Din 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 O sea No sé Pero cada vez que lo hacemos Nos reímos O cada vez que ponemos El tráiler de Soul Como que Nos reímos en esa parte Espero no ser Espero no ser el único raro Espero no Espero no ser los únicos raros Pero bueno Ya Continuamos con la siguiente pregunta Peor villano Bueno El villano que más me cae gordo Y es que La vimos recientemente Por segunda vez La abuela De encanto Dios santo Este personaje Ah Pues bueno Este personaje Es un personaje Que te dice Ah ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Qué mala abuela? Spoiler alert Para los que no la vieron Entiendo Que esa onda De que si no No es perfecta familia No van a tener poderes Pero o sea Se me hace algo Enfadoso Que la abuela Quiere que todo Sea perfecto Todo Todo en orden Sin mirabel Es algo que dices ¿Qué pasa con esto? La peor abuela Que he visto en mi vida No es una villana Pero si es un personaje Que digamos Que es la mala De la película Entonces Bueno Espero no ser el único Que lo odie Porque mi mejor amiga También la odio Y creo que Algunos de ustedes O la mayoría También odio Este personaje Mi villano favorito Es Gru Ya dejó Don Comedia A matarnos De la ruisa Bueno En este villano En el caso De la abuela De Encanto No es que sea un villano Pero es el malo De la película Este si es el malo Ahora si Que me gusta mucho Me gusta Su comportamiento De que auto es La verdad Hasta mi padre Es de mi Es Mi villano favorito Y ya No me digan Que no es un villano Para mi es un villano Es Jackson Storm La verdad Ya sé Ya sé Ya sé No es un villano Pero a mi me gusta Mucho este personaje Algunos lo odian Pero a mi me gusta mucho Mejor dúo Tengo dos Ryan McQueen y Mate O Marlene y Dory Es que a ver Está muy difícil esta Porque si tengo que elegir una Pues no sé Por ejemplo Ryan y Mate Pues es para mi El principal dúo Que me gusta mucho De hecho cuando vi Esa imagen de Cars On the Road La serie de Cars Mi reacción fue esta Esa fue mi reacción Fue similar Esa fue mi reacción Bueno mi mamá pensó Como de Que que pasó Y crees que te suenas bonito Haciendo ese sonido Y yo como de Mamá Fue la emoción Mi hermanito Dijo Estaba al lado Estaba al lado de mi Yo estaba en la cama Y pues me dijo Que que pasó Que sucede Yo le había dicho Que mira Y pues bueno Se le enseñé Pues también se emocionó Y nos emocionamos La verdad Ryan y Mate Es el mejor dúo Para mi Porque son de los Son los mejores amigos Se quieren Y son muy tiernos Bueno Me da más ternura Mate que Ryan McQueen Lo de hecho Ryan McQueen Ni da ternura Pero pues Ustedes me entienden Y hablando de Marlene y Dory También es un dúo Que a mi me fascina mucho Me hacen reír los dos Es muy divertido O sea cada vez Que me llevo buscando a Remo Me hacen reír Me hacen reír más Dory Porque me encanta Esos chistes de Wow Ojalá hablan a Cetáceo Y entre otras frases Que han dicho los personajes Y pues bueno Si tuviera que elegir A unos Ay Dios mío Es que está difícil No sé Pero tendría que ser Raya y Mate Ya lo dije Ya lo dije Momento incómodo El momento más incómodo Que he tenido Es este Cuando fuimos a ver Rápidos y Furiosos 9 Muy padre la película Y todo Pero mi mamá Ya la habían spoileado En Facebook Y pues Y estaba bien O sea Estaba diciendo Que iba a pasar En esta tal escena Y yo de mamá Entonces no Y luego la escena La que Spoiler alert La que Toretto sale Volando con Con su novia Esposa No he visto toda la saga Por eso no sé Pero bueno Su novia ahí volando Así empieza Todo silencio Mi mamá Y yo acabo de Y bueno Muy chistoso Muy chistoso Otro momento incómodo Es la de Casafantas Que ya se las platica Así que ya Ya se sabe la historia Esa le gana más Que la de mi mamá Así que La escena más jalada La más payasa Que has visto No sé por qué De mis películas favoritas De chistes De doble sentido Es La fiesta de las salchichas En una escena Que No lo voy a decir No lo crean Cochinotes No lo voy a decir Pero me da muchas risas Pero Les voy a dar una adivinanza Es la escena final De la película Momento más WTF En el cine Bueno el momento más raro Del cine Es cuando Esto lo había puesto En el momento incómodo Pero cuando fuimos a ver Angry Birds 2 Había reído de la escena De la que La guila Con la voz de Eugenio Derbez Canta esto Me encanta Me encanta esa escena La verdad Yo me reí Todos bien callados Amargados Ya no me reí Pues La verdad No sé Por qué Pero para mí Esa La mejor escena De la película Porque me dio mucha risa Que Que hayan puesto Esa canción De moda 2018 A una película Pues en una película De vez Lo he visto bastante raro Y más en Angry Birds Y la otra Y la otra es en Spiderman No Way Home Aquí si lo diré Rapidito Porque pues ya veo Que el video Está durando mucho En este caso Yo estaba en la fila Las palomitas Esperando a mi mamá Y a mi hermanito Que estaban ahí Este Pues comprando los boletos Yo estaba en la fila Las palomitas Había un niño que Como me enfada Los gritos De los niños Dios mío Acá Había uno atrás Que estaba gritando O sea No tenía No estaban sus papás ahí Estaba bien solo ahí Gritando Con felicidad Con una cara de Me enfada Me enfada solo por recordarlo Estaba gritando Yo lo vi Y pues bueno Él me vio Y le dice Me tapó el oído Y que grite Y es como de Niño Ay Dios mío Me enfada Cada vez que lo Cada vez que lo Cada vez que lo recuerdo Y lo más chistoso de acá Es que en el cine Ya iba a terminar la película Como 5 minutos Y este niño Mamá Yo jadíme del cine Entonces pues dije Ah pobrecito Pues ya quiere que termine la película Regresando al inicio Mientras estaban entrando al cine Ese mocoso Tenía una mochila piratota De Rayo McQueen Ya en el cine Ya cuando se iba a terminar la película La familia estaba bajando Con el pequeñuelo Mocoso Estaban ahí bajando Y pues Que le vi como una loncherita Y entonces ya como que ¡Ah! ¡Ah! No querías terminar de ver la película ¡Miren! ¡A ese le gusta Poppatro! No, 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 ya Se me hizo algo como ¿Meta? O sea ni Ni te aguantaste para verla Pero era muy bueno para Gritarle A alguien mayor que tú La verdad El final que más me sorprendió Ha sido el de Venom 2 Que esta sí me la spoilearon Pero ha sido una escena Que me gustó mucho Me sorprendí bastante Era como que ¡Wow! ¡No manches! Luego en España Manu y Home Al final me decepcionó Ya sé A todos les gustó Pero a mí Me decepcionó En una cosa Y es que No aparece Venom En la pelia final Bueno En el post-creditos Aparece Venom Y es como de Bueno no Es una versión monstruosa De la que todos conocemos Pero así aparece La voz de Venom Y su dueño Era como que ¡No manches! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No apareció la pelia final Pero ahí estuvo La verdad Eso sí fue algo Que no me lo esperaba Recomiendo una película Para los nuevos Superrayos Les voy a recomendarles Una película Playmobil la película Bueno ya sé Es una película Odiada Pero es una película Que quise recomendarles A muchos Porque Superrayos Cuando terminé De decir Por qué Se salió La aplicación De cámara Y creí Que tendría Que decir Todo lo que grabé Desde el principio Era como que ¿Es neta? Pero bueno Ya ahora sí Y les recomiendo Playmobil la película Porque es una película Muy bonita Tiene una gran animación O sea ¿Por qué es tan odiada? No es Videobinquendo Es una obra De arte La animación Entre otras cosas La verdad Esta película Me gusta mucho Porque Desde pequeño Jugaba con los Playmobil Y cuando mi papá Nos compraba Playmobils Los jugaba Este Creando películas Y pues bueno De hecho me acuerdo De qué proyectos eran Pero ya me da flojera decir todo Y aparte el video ya está muy largo Así que ya Vamos a ver lo que vamos Playmobiles Para los que jugaban Con los Playmobiles Los muñequitos O se han tenido algunos Esta película Les va a recordarles mucho Aquella época En la que En la que jugaban con ellos Por ejemplo En esta película Aparece Barcos pirata Que Que las naves Que los autos Que entre otras cosas Y pues bueno En esta película Te va a recordar Muchas cosas Que te va a recordar A tu niñez Bueno Otra cosa que a mi me gusta Mucho de esta película Es que No hay tantas películas En la que Se muestra de Al amor A los hermanos Que la verdad Eso es algo que No había visto antes Bueno Eso pienso Bueno Unidos si Unidos si es de Bueno El caso es que Esta salió antes que Unidos Así que Es una de las películas Muy importantes para mi O la más importante para mi Porque Que el director De la película Me conoce O sea Ve mis publicaciones Cuando le etiqueto Y a los actores de voz De Marla De él De Rex Dasher Charlie El robo titrón Y vaya Nada más eso Pero En esos actores De doblaje Y el director Me conocen Y es como de Ay que padre Que la mayoría del cast Me conoce Ojalá los de Los actores de inglés Como Angel Taylor Y entre otros Me conocían Bueno de hecho La voz de robot titrón En inglés Si me conoce ¿Y saben quién es? Y no dice algo Pero bueno Les recomiendo ver Mucho esta película Es muy bonita Tristemente No fue lo que La crítica esperó La verdad Fue un fracaso Y sigo esperando Una secuela Porque si La familia Monster La misma recaudación Y Rock Dog Tienen secuela Porque esta obra de arte Que tiene un post créditos De Nick Fury De Imperador Maximus Reviviendo ¿Por qué no le hacen secuela? Yo estoy esperando una Pero bueno ya Pues bueno Se les recomiendo ver Que esta en Netflix Ahí la pueden ver Agustín Con las favoritas y todo Y puede ser que a algunos No les guste Y a algunos que si les va a gustar Así que bueno Cada quien sus gustos Así que Veanla Y pues bueno Se van a preguntar Gerardo ¿Y cuáles son tus películas favoritas? Es que tengo muchísimas Pero aquí les tengo Mi top 5 películas favoritas Y esa es Cars Buscando a Nemo Cars 2 Malagascar Y Playmobil Esa es mi lista De películas Y ahora está con ustedes ¿Cuál es su lista de top 5? ¿Qué le De sus películas favoritas? Bueno super rayos Espero que les haya encantado Muchísimo este video Ya saben que Se pueden suscribirse A este canal Y vayan a esperar La película Real lo loco Que ya casi sale Así que Prepárense Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya encantado Y adiós Suscríbanse ¡FIN! 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 ¡Allá vamos! ¡Llévanos al sitio! ¡Ahora! ¡Sí! ¡No tenemos y yo no les puse! ¡¿PREFICIERON UNA HAMBURGUESA? ¡¡¡AMPANIÁP! ¡Gracias!